Hay una anécdota de ese conocido emperador romano César Augusto, que cuenta que se iban a subastar las pertenencias de cierto caballero romano que le debía dinero a media Roma, un hombre muy endeudado. Y César mandó a uno de sus criados de confianza a que participara de la subasta y le dijo una orden muy clara, quiero que pujes hasta el final por la cama de ese individuo. El criado intrigado, porque el deseo de su señor de quedarse solo con la cama, le preguntó, ¿y por qué mi César quiere la cama de este hombre y no otra cosa? Le digo, tú sabes bien cómo yo paso la noche, casi no puedo dormir con tantas preocupaciones, pero el hecho de que ese hombre con la cantidad de deudas que tenía pudiera dormir, me dice que esa cama tendría que tener algún soporífero mágico, porque es imposible que alguien con tantas deudas pudiera dormir. Miren, así que yo quiero la cama de ese hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada. De primera, pareciera que la Biblia prohíbe el pedir prestado, el pedir, pero cuando usted lee este texto en otras versiones, encuentra que no se prohíbe pedir. Esta versión es cita, no tengáis deudas pendientes con nadie. No es que sea pecado tener una deuda, lo que es pecado es acumular deudas. Quien, insisto, no ha incurrido en una obligación o en una deuda financiera, o con el banco, o con alguien al que tú le tienes que pagar. Hoy está muy de moda comprar a plazo, son deudas. Sin embargo, este texto señala dos peligros. Número uno, es una advertencia para aquellos que con demasiada facilidad contraen deuda. Hay personas como que ya es un vicio. No razonan, no piensan a la mínima que se le aprieta en vez de confiar en Dios, en vez de esperar en el momento de Dios. No, 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 rápido. Lo segundo que hace este texto es prohibir la indiferencia y la lentitud que tan a menudo muchos cristianos incluso muestran al pagar lo que deben. Rápidos para pedir prestado, pero muy morosos para devolver lo que deben. No hay pecado en pedir prestado el dinero, siempre y cuando tú lo puedas pagar y siempre y cuando tú lo pagues en el tiempo fijado o acordado. Ahora, ¿cuál es el problema que hace años se viene dando en muchos países y en el nuestro ya, aunque quizás no es una pandemia como en muchos países? Es el problema de lo que piden prestado porque el sistema, la cultura, los seduce a comprar más, a tener más, a adquirir más y todo al crédito. Y llega el momento donde las personas están viviendo de una manera mucho más alta de lo que ellos pueden permitirse o pagar. Tenemos que aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Escuche esta verdad. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Si usted no puede con un aire acondicionado, no lo puede tener y punto. Tiene que conformarse con un ventilador. Si usted no puede mantener un teléfono inteligente, quédese con uno de tecla y de botones. Si vives más allá de tus posibilidades tomando prestado, la miseria vendrá como hombre armado y te atrapará antes de que tú te des cuenta de lo que está sucediendo.